Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy, donde veremos como derrotar a este personaje llamado Aegon o Aegon o como se pronuncie, pero sin usar Arcángel, el cual es una de las mejores opciones pero no la única, ya que también tenemos a Rona, como sabemos este personaje puede causar un aturdimiento infinito siempre y cuando el rival active muchas mejoras durante la batalla, y pues teniéndose en cuenta veremos que Aegon va cargando varias mejoras según va avanzando la pelea, pero antes de eso hay que tener en cuenta varios factores para poder lograr derrotarlo en una sola pelea, la primera es que nuestro personaje debe estar duplicado y tener una buena cantidad en puntos de singularidad, ya que así aumentaremos la duración del aturdimiento, es recomendable usar a Rona con una buena potencia para tratar de acabar la batalla lo más pronto posible, ya que al pasar de los segundos Aegon se va haciendo cada vez más y más fuerte, también es recomendable si está en tus posibilidades llevar un par de personajes que aumenten el acopio de poder de todo el equipo, en mi caso yo lleve a Pantera y Tormenta, ya que el nivel de singularidad de mi Rona es muy muy bajo aún, ya en la pelea lo único que debemos hacer es golpear a Aegon y tratar de cargar casi las dos barras de poder, para tener siempre una reserva, ya que al inicio de la pelea Aegon no carga muchas ventajas así que el aturdimiento no durará mucho, pero según vayamos avanzando se tornará cada vez más sencillo, ahora solo es cuestión de estar pendiente siempre de la barra de poder y del icono de aturdimiento, para poder llevar el timing correcto y no perder el combo y así el aturdimiento, otro tip importante es tratar de acabarlo lo más pronto posible, antes de que el jugador de Aegon llegue al 120 ya que usualmente por ahí se libera y bloquea los golpes, así que si tu Rona tiene poca potencia de ataque puedes hacer uso de un potenciador y así pasaría sin problemas y bueno eso es todo por el día de hoy, espero el vídeo te haya gustado y ha ayudado también y pues ya sabes a darle like, compártelo y muy importante no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo bye bye